Aplicamos a 100 trabajos, mandamos 200 civis, tuvimos decenas de entrevistas y por fin conseguimos la oferta de empleo. Viajamos a Canadá porque conseguimos la visa. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a Canadá, comenzamos a trabajar y nos damos cuenta que ese trabajo que nos ofrecieron no es el mismo que estamos haciendo ahorita. O en el peor de los casos, que somos víctimas de abuso. Ese empleador que nos trajo a Canadá está abusando psicológicamente nosotros e incluso físicamente. Aparece inmediatamente una figura llamada Vulnerable Worker, Permiso de Trabajo Abierto para Trabajadores Vulnerables. Y ese permiso existe para darles a ustedes, personas en situaciones de abuso, una salida de ese empleador que está abusando de ustedes. En este video voy a tocar diferentes puntos que quiero que por favor veamos hasta el final y voy a hacer varios disclaimers. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez y soy abogada de inmigración canadiense y mi trabajo es servirles a ustedes para que lleguen a Canadá, se queden aquí y logren la residencia permanente y la ciudadanía de la forma adecuada. Todos soñamos con esta idea de viajar a Canadá, trabajar, ganar en dólares, crecer, mejorar nuestra condición de vida. En todo el mundo, y eso no pasa nada más en Canadá, quiero comenzar por decirlo, hay personas buenas y otras no tan buenas. Hay empleadores maravillosos y otros que buscan aprovecharse de los trabajadores que traen del extranjero. Por esa situación en la que el empleado depende del empleador, porque como ustedes saben, cuando uno viaja a Canadá con un permiso de trabajo cerrado, no puede trabajarle a otro empleador. O sea, si yo consigo un trabajo para trabajar en la empresa X y ese empleador no me trata bien y yo quiero renunciar y cambiar de empleo, no es tan fácil. Porque el permiso de trabajo que yo conseguí me amarra a ese jefe que me trajo a Canadá. Lo cual en teoría tiene sentido, porque ese jefe le dio hasta una oportunidad. Yo voy a hacer este video y lo dudé mucho en hacer, porque no quiero que se tome esta información como una forma de abuso en relaciones laborales. No es que porque el empleador no me gusta, porque subjetivamente no me gusta, es que yo voy a hacer esta aplicación que yo voy a explicar en este video. Este video aplica únicamente para personas que realmente son o están siendo víctimas o fueron víctimas de abuso. Hay varias formas de abuso y estas pueden ser abuso físico, incluida la agresión y el confinamiento forzoso, abuso sexual, incluido el contacto sexual sin consentimiento, abuso psicológico, incluidas amenazas e intimidación, abuso financiero, incluidos el fraude y la extorsión y las represalias. Y represalias hacen referencia a cualquier medida adoptada por o en nombre del empleador contra un nacional extranjero que afecte negativamente el empleo o las condiciones del trabajador nacional extranjero. Y aquí, el mismo sitio web nos da ejemplos en los que ustedes pueden guiarse lo que implica abuso físico, abuso sexual, que puede ser físico, puede ser golpear, apalear, abufetar, dar puñetazos, confinamiento de un trabajador en residencia habitual u otra, es decir, tomar su pasaporte, encerrarlo en la casa y no dejarlo salir, y abuso sexual en varios ejemplos, abuso psicológico también en ejemplos grandes, financiero, y quiero hacer evidencia o bastante énfasis en el financiero. ¿Qué es abuso financiero? No pagar los salarios debidos, es robar o tomar dinero del empleado, es retención del dinero, es explotar los recursos financieros del trabajador, vigilar de cerca cómo gasta el dinero, destruir la propiedad de un trabajador, gastar el dinero del trabajador o cobrar a un trabajador honorarios por un trabajo que no existe. También implica aquí, cuando uno aplica a un trabajo en Canadá, quiero que entienda una cosa desde el punto de vista legal, cuando uno hace una aplicación o un permiso de trabajo, siempre va a incluir el elemento del LMIA. En muchos casos, el LMIA tiene que ser un LMIA positivo, el cual es un proceso bastante costoso. Un LMIA positivo en FIS al gobierno puede llegar a mil dólares, nada más desde el gobierno. Y si en la provincia de Quebec puede costar mucho más. Además del FIS al gobierno, el empleador tiene que pagarle al abogado o al consultor que le hace el proceso del LMIA. Este gasto del LMIA como tal, cuando es positivo sobre todo, es un gasto que tiene que pagar el empleador canadiense. Pero en muchos casos, hay empleadores en Canadá que le cobran a trabajadores extranjeros el dinero del LMIA y los FIS extra. Hay rumores y noticias oficiales que hay empleadores en Canadá cobrando 80 mil dólares a los trabajadores que traen a Canadá para trabajar. Es un abuso financiero. Entonces, ¿qué sucede aquí? Digamos que usted viajó a Canadá y usted es víctima de cualquier tipo de abuso, los que acabo de mencionar. Su empleador le hizo pagar el LMIA. Ahora, ojo, el Work Permit, la aplicación a permiso de trabajo, sí tiene que pagarlo el empleado, no el empleador. Si el empleador quiere pagarlo, perfecto. Pero la obligación del empleador es pagar por el LMIA. O sea, usted pagó el LMIA. O el empleador le retiene salario, no le paga completo. O digamos que el empleador en la oferta de empleo le dijo que usted iba a ganar la hora a 28, a 30, a 20. Pero el empleador le paga menos. O digamos que usted viaja a Canadá hasta una función de trabajo y el empleador se transformó a algo totalmente distinto. O sea, nada que ver. Por ejemplo, usted viaja a Canadá a trabajar como contador y el empleador lo puso a trabajar de pintor. O sea, no se vincula una cosa con la otra. No hay ningún tipo de relación en el trabajo. Todos estos elementos en los que el empleador lo trata a usted mal o el empleador está violando el contrato por el cual usted fue traído, implican violación de sus derechos. En Canadá hay diferentes formas de proteger sus derechos. La primera es la vía, obviamente, de la corte y los elementos legales del aspecto laboral. Es decir, la ley laboral que puede ampararla usted junto con la ley civil. Usted puede mandar a su empleador en el tribunal laboral o en el tribunal civil por daños o por algún elemento de abuso. Pero además de esta protección civil y laboral, existe también la protección de inmigración Canadá porque recuerda usted está en Canadá como un trabajador extranjero con un permiso de trabajo. Aquí aparece la vía de vulnerable worker. Si usted está siendo víctima de este tipo de violaciones, usted puede aplicar por un permiso de trabajo abierto y liberarse de ese empleador que está violando sus derechos. ¿Cómo funciona esto? Hay dos estrategias. Si usted está actualmente empleado por ese jefe, es decir, usted trabaja en esa empresa a tiempo completo, está allí trabajando o parcial, está allí trabajando, usted puede recaudar toda esa información, recopilar la información, la evidencia, porque es importante. No es que usted va a decir, ay, es que no me gusta, ay, es que yo no me siento cómodo, no. Es evidencia real de abuso o de violación de sus derechos. Y esa evidencia tiene que ser por escrito, con fotos, screenshots de mensajes, cualquier tipo de evidencia que usted pueda realmente mostrar al oficial de inmigración que usted es víctima de abuso. Usted recopila esa información y va a hacer una aplicación a un permiso de trabajo abierto. Si desean que InMiland haga su aplicación en el permiso de trabajo abierto, con muchísimo gusto, abajo de la información. Usted va a unir toda esa prueba y va a aplicar a un permiso de trabajo abierto. Importante, esa aplicación en el permiso de trabajo abierto se hace mientras usted está trabajando, no tiene que renunciar. Hace la aplicación y el oficial de inmigración va a leer la información y las pruebas que usted está mandando y aquí pueden pasar dos cosas. Le va a emitir un permiso de trabajo abierto y usted va a poder renunciar a ese jefe e irse a trabajar a otra compañía. O le van a decir, no, no hay pruebas suficientes de que usted es víctima de abuso, no vamos a hacer ningún permiso de trabajo abierto. Aquí, si pasa la primera en la que a usted le dicen que sí, que usted es víctima de abuso, después de que usted se vaya a la empresa, inmigración va a ir directamente al empleador y va a hacer una auditoría para revisar qué es lo que está pasando. Y puede el empleador tener varias consecuencias y estas pueden ser económicas y también el bloqueo para que él no pueda traer a Canadá a ningún otro trabajador extranjero. Ahora bien, esto es mientras usted está siendo empleado. En Inmila hemos tenido ya creo que son tres casos de personas que han aplicado porque los han despedido de forma injusta. O incluso personas con despido en Canadá que los han dejado en el aire sin hacer el plan adecuado para el despido, han aplicado permisos de trabajo abiertos y se lo han aprobado como vulnerable workers. Entonces, si usted está siendo empleado, está trabajando ahorita o fue despedido de su cargo, puede con muchísimo gusto, ojo, si tiene evidencia real, pruebas reales de que usted está siendo víctima de un abuso, puede aplicar a la categoría de vulnerable worker para proteger sus derechos. Para más información les invito a leer la página web oficial de inmigración, fue la que compartí en las imágenes anteriores. Léanla bien, entiéndanla, pueden leerla en español directamente, vean si usted aplica en esta categoría. Les dejo el link en la descripción del video. Y también analicen su situación desde afuera y vean si realmente constituye un abuso. En Inmila nos ofrecemos dos tipos de servicios para este tipo de procesos. El primero es una cita migratoria con un consultor o un abogado en inmigración. Aquí les vamos a revisar su situación, vamos a entender lo que usted está pasando, vamos a ver las pruebas que usted tiene y escuchar su relato. Si consideramos que realmente hay grounds o hay razones para aplicar a un vulnerable worker, vamos a recomendarle que lo haga. Aquí de inmediato se abre la segunda parte del servicio, que es aplicar el permiso de trabajo abierto como tal. De inmediato, si tenemos las pruebas requeridas y la información pertinente, vamos a comenzar su proceso llenado de formularios. Y lo más importante, que es la clave fundamental de esto, es redactar un documento llamado Submission Letter, en el que Inmila presenta su file al oficial de inmigración, demuestra las pruebas y las ampara con el alineamiento legal que la ley permite descuidarlo a usted como trabajador y buscamos, si todo sale bien, un permiso de trabajo abierto. Yo voy a serles muy honesta con esta información y es que este permiso ha existido por mucho tiempo. Lo hemos ofrecido en Inmilan, pero directamente a clientes que nos han contactado. No había querido hacer un video porque he visto muchos videos en redes sociales de personas que ofrecen este servicio o esta vía para ganar vistas o para sencillamente jugárselas con el empleador. Yo conozco en Canadá empleadores maravillosos que han pagado pasajes, han pagado relocalización. El work permit, han pagado todo. Les pagan a los empleados el servicio exacto, les pagan a los empleados lo que les prometieron, les pagan bonos. Les respetan su horario de trabajo, les respetan todo. Y el empleado sencillamente fabrica un file, ¿para qué? Para zafarse ese empleador que le cambió la vida en cierta manera y irse a trabajar a otra empresa o quedarse con un permiso de trabajo abierto. Yo no quiero que esta vía se vuelva un abuso para empleadores buenos. Sin embargo, me di cuenta que mi silencio y sencillamente decir, bueno, no voy a permitir que esto pase, quizás está perjudicando a personas que realmente necesitan ayuda y que están en situaciones de real abuso. Y por eso dije, voy a hacer este video para explicarles a personas que realmente son víctimas de abuso la vía legal que tienen para escapar de dicho abuso. Lean la información, infórmense y sobre todo les pido, cuando ustedes salen al extranjero, lean bien la oferta de empleo. Muchas personas buscan trabajo por meses, consigan la entrevista, les mandan la oferta de empleo, la firman sin leerla porque están tan desesperados de llegar a Canadá que ven un contrato, oferta de empleo, me pagan tanto la hora, acepto. No leen las vacaciones, no leen los beneficios, no leen las obligaciones, no leen los horarios de trabajo, no leen nada, sino que firman la oferta. Viajan a Canadá y después se están quejando por cosas que son legales y que estaban escritas en el contrato. ¿Por qué? Porque no leyeron. Entonces, cuando ustedes acepten una oferta de empleo, si está en inglés, cópienla, péguenla en Google Translate o ChatGPT, tradúzcanla en español, pregúntenle a un abogado en su país de origen, evalúen con un abogado en Canadá laboral y asegúrense, por favor, que ustedes entienden que están firmando y no firmen cualquier cosa por la desesperación de viajar a Canadá con trabajo para que lleguen para Canadá y digan, me están explotando, cuando lo que la oferta dice es legal y usted lo aceptó. Son cosas diferentes, ¿ok? No quiero que las víctimas paguen y que los malos sean los buenos y los buenos los malos. Sencillamente estoy dividiendo en dos aspectos diferentes, las personas que realmente son víctimas de abuso y las que realmente no lo son porque están fabricando files o porque no leyeron las condiciones de su contrato. Aunque obviamente también hay contratos que están escritos de forma ilegal y las personas son víctimas de abuso. Este mundo es muy grande y esto pasa en todos lados, no quiero que comiencen a decir que los canadienses son malos, que se aprovechan, en todos lados pasa esto. Y Canadá, como siempre les digo, no es Disney World. No se aleja la realidad del mundo entero. Aquí hay gente muy buena y también hay gente que no es tan buena. Que estén muy bien y en lo que podamos servirles, aquí estamos para ustedes. Chao, chao.